¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah Oye, el Golden Root era.. No 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 no, el ganó la honor... What? No 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 ¿? No 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 no, el honor cayó... lrighto ya tío .. Dude, ¿qué va a pasar? ¿tumbrando la escra en el escran, si? No. ¡Rap! ¡¿Quién fue a parar? Okay. y a un y y y y y y y y o o a 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